Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. ¿Quién les habla? Su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y con este nuevo video vamos a comenzar dándole saludos a todas las personas que comentaron en el video anterior a este. A John Freddy Ramírez Anco, a Zach Ar, Paramus Creaciones, Julián González Ramírez, Iván Cortinas. Amigos desde España, muchos saludos. Aridio Cáceres, Guillermo Carvalho, Carlos Grillo, Francisco Borzi y Grijalva Escobedo. Muchas gracias a todos ustedes amigos y parceros por comentar en la caja de comentarios del video anterior en el canal. Si quieres que te mencione en el siguiente video, por favor, en este, déjamelo en la caja de comentarios y con gusto te hago tu mención respectiva. Recordemos que tenemos el botón de unirse a la comunidad por un pago recurrente de menos de 2 dólares con 50. Vas a tener contenido exclusivo para la comunidad a través de una lista de reproducción única que solo pueden ver los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo de corazón. Agradezco mucho su voluntad y apoyo al proyecto para seguir aprendiendo, generando más contenido, más videos, más Excel, más expertos. Y así volvernos unos profesionales de la herramienta de tal manera que cuando nos sentemos en una computadora y manejemos Excel seamos todos unos pros llenos de habilidades y muchos, muchos trucos que conozcamos que nos permitan trabajar con la herramienta de una manera bien bacana, bien elegante y sacarle de jugo hasta la última gotita. Como decimos aquí en Colombia hasta la última gotita. Listo, vamos al video. Truco o más bien como un aspecto relevante de las funciones de Excel. Más que todo un truco más bien sería utilizar las herramientas de manera adecuada. Quiero ahondarte sobre cómo transponer, cómo rotar, cómo invertir rangos dentro de Excel de una manera rápida y sencilla. Muchas personas creen que rotar rangos, que invertir rangos dentro de Excel es complicado. Sin embargo, es muy sencillo. Se lían, en este caso, con fórmulas bien largas y complejas o inclusive trabajando manualmente con el mouse, llevándose celdita por celdita, fila por fila, de una parte de la hoja de cálculo a otra parte de la hoja de cálculo. Y no nos damos cuenta que Excel tiene herramientas que nos facilitan, digamos, como de poner esos truquitos ahí adicionales de conocerlos como haz bajo la manga. De tal manera que podamos hacerlo en tiempo récord de una manera bastante, bastante rápida. Mira, tenemos una tablita de datos que tiene aquí datos de un comercial en esta columna, un conjunto de comerciales en esta columna. Comercial 9, 1, 2, 5, 7, 7, 4, 1, 3. Y un conjunto de fechas también que oscilan desde el primero de enero hasta el 30 de junio del año 2021. Listo, mira, aquí tenemos las fechas y un montón de valores que representan, en este caso o en este ejemplo, valores de venta de estos comerciales en una fecha determinada. Suponga, por ejemplo, que alguien le dice, oye, quiero invertir este rango de tal manera de dejar el comercial con cada uno de los valores en una fila correspondiente. La fecha que está aquí en una columna, dejarla en este caso en otra fila y el valor que está aquí en otra columna, dejarlo acá en otra fila. ¿Cómo podemos hacerlo rápidamente? Mira, tres pasos rápidos que te permiten hacerlo de tres maneras diferentes. Lo primero que tienes que hacer es copiar todo el rango de datos. Control-C y le sacas aquí lo que todo el mundo le dice del hormigueo, pero en este caso es un borde en movimiento que le especifica el rango que usted quiere copiar. El borde que tiene hormiguitas. Listo. Y luego nos ubicamos o colocamos la celda activa donde queremos comenzar nuestro pegado. Y venimos aquí al portapapeles, grupo portapapeles de la pestaña de inicio. Le damos clic acá en donde dice esta lista de pegar y buscamos el comando de pegado que dice transponer. Fíjate cómo me sale ya en este caso la sugerencia. Le doy clic, transpongo los datos y listo. No pasa absolutamente nada. Primer método. Segundo método. Vuelvo y coloco la celda activa donde yo quiero pegar los datos. Vengo aquí en este caso y le digo acá. Vengo aquí a pegado especial. Fíjate y luego vengo acá y le digo transponer. Mira aquí en esta opción, tilde la opción transponer, pegar y listo. No pasa absolutamente nada. Luego vengo acá. Fíjate, coloco la celda activa y el tercer paso es el siguiente. Le doy control B. Fíjate que ahí se pegó sobre unos valores. Pero aquí en la esquina inferior me aparece una pequeña opción. Le doy clic y busco también la opción de transponer. Fíjate, me quedan transpuestos todos los datos. Tres modos, tres maneras de transponer los datos con la herramienta de pegado que está en el portapapeles. Que dirigimos siempre la herramienta al mismo lado. Solo que hay tres maneras de sacarlas de una manera bastante rápida en Excel. A través directamente de esta lista o bien a través del cuadro de diálogo pegado especial. O bien a través de la lista que está en la esquina inferior derecha del rango que estamos pegando. Y luego transponemos los datos. Vale, otro modo que también podemos utilizar, mira, es seleccionando todo el rango de celdas. Aquí ya tenemos que estimar cuántas celdas va a ocupar nuestro rango transpuesto. La seleccionamos, dejamos la selección. Fíjate que la celda activa siempre va a ser una que es la del rango superior izquierdo de una selección. Entonces aquí en esta celda activa voy a presionar igual y llamo a la función transponer. ¿Qué hace esta función? Devuelve un rango vertical de celdas como un rango horizontal o viceversa. Lo que es lo mismo, transponer un rango de datos. ¿Listo? Entonces, como tengo seleccionado todo, simplemente vengo y selecciono toda la tablita de datos. Cierro la función y esto es una fórmula matrizal, obviamente, porque quiero desplegar cada uno de estos datos que se encuentran dentro de una matriz de valores, dentro de otra matriz de valores que tengo previamente seleccionada. Entonces, como voy a trabajar con una matriz, forzo Excel a que me trabaje esto como una matriz. Si tienes Excel normal, simplemente evalúas con Control, Shift, Enter y obtienes los datos transpuestos de una manera bastante rápida y sencilla. Si tienes Office 365 o bien estás trabajando con el nuevo motor de cálculo de Excel, simplemente presionando Enter ya te transpone la hoja de cálculo, los datos, porque él interpreta que se trata de una matriz de valores y hace la transposición de una manera bastante rápida y sencilla. ¿Listo? Otra manera de hacerlo, fíjate, es utilizando una fórmula. Una fórmula que utiliza la función índice y luego le pasamos los índices de fila y columna. En este caso, hacemos una pequeña inversión utilizando lógica clásica y utilizamos en esencia a la función índice, la cual, fíjate, devuelve un valor o una referencia de celda. En la intersección de una fila y columna en particular, es decir, le paso todo un rango de datos acá en el primer argumento denominado matriz. Fíjate, paso un rango de datos y posteriormente lo que tengo que hacer es fijarlo con F4. Aquí le voy a dar Control-Z, fijo con F4 porque ahí es suprimir. Entonces, fijo esta referencia como absoluta para que en este caso ella no se me mueva. Voy a pasar al IntelliSense por acá. Y lo que hace es que mantiene esta referencia absoluta e inconstante para que no se mueva a medida que yo desplace la fórmula a la derecha y hacia abajo. Como nosotros necesitamos transponer los datos, cada una de las columnas, fíjate, cada una de las columnas se tiene que transformar en una fila. En una fila para que haga la extracción de manera correcta por filas dentro de la tabla de datos. Y cada una de las filas se tiene que transformar respectivamente en una columna para que haga la salida o la extracción de valores por columnas de mi fuente de datos original. Fíjate, aquí me está pidiendo el argumento número de fila para buscar la intersección. Yo lo que busco en esta primera celda es devolver este elemento. Luego, en esta otra celda, busco devolver este otro elemento. Y luego, en esta última celda llamada valor, debo evaluar o devolver este elemento. A todas luces, cada una de estas columnas tiene que transportarse o tiene que convertirse en una fila. Y cada una de las filas tiene que convertirse en una columna dentro de la base de datos. Así, sin más preámbulo, lo que tenemos que hacer es invertir acá el número de fila y utilizar a la función columnas. Fíjate, en vez de utilizar la función filas como índice dentro del argumento número de fila de la función índice, vamos a utilizar a la función columnas. Y prácticamente lo que tenemos que hacer es generar un índice a partir de desde donde estamos generando la fórmula, que sería la celda F19, fíjate, F19, en donde la vamos a colocar, evaluamos con F4, colocamos dos puntos y generamos una misma referencia de celda. Obviamente que arranque en F19 fijada como absoluta y luego F19 fijada como relativa. Si yo desplazo la fórmula hacia abajo, columna siempre me va a dar el valor de 1. O sea que para esta columna siempre va a trabajar sobre el primer registro de fila. Pero cuando yo la arrastre a la derecha va a trabajar sobre la segunda columna, es decir, sobre el segundo elemento de fila, porque estoy trabajando dentro del argumento número de fila. ¿Listo? Cierro la función columnas y posteriormente paso al número de columna, en donde voy a utilizar invertidamente a la función filas para que me devuelva sobre este mismo rango otro índice que voy a copiar aquí con control B, lo copio con control C, lo pego con control B y hago exactamente lo mismo. Genero para cada una de estas filas un índice que me va marcando cada una de las columnas, es decir, columna 1, en este caso fila 1, fila 2, fila 3, pero se coloca en la parte de columna dentro de la función índice y lo que hace es decir columna 1, columna 2, columna 3 va trabajando de manera invertida. Fíjate, evalúo con Enter porque esto no es una fórmula matricial, sino por el contrario, una convencional, arrastro a la derecha, luego hacia abajo y obtengo el resultado. Recuerden, índice devuelve un valor, estos son los números de serie secuencial que corresponden a las fechas, por tanto, si copio el formato y lo pego aquí, el formato se convierte en una fecha y esto en su correspondiente formato de moneda, lo coloco acá y se transforma en una moneda sin ningún inconveniente. Ahora, hay personas que dicen, venga, ¿cómo hago para invertir el rango completo? ¿Cómo hago para invertir el rango completo de tal manera de que la última fila aparezca en la primera fila de una tabla y la primera fila aparezca en la última fila de la tabla? ¿Cómo podríamos hacerlo de una manera bastante rápida? Mire, utilizando también a la función índice, fíjate, llamo a la función índice y paso, en este caso, esta referencia de celda, fíjate, referencia de celda que va desde la A2 hasta la A10, A2, A10, pero como yo necesito desplazar la fórmula a la derecha de manera inteligente, lo único que voy a hacer es que voy a fijar dos veces con la tecla F4 la fila como absoluta o las filas como absoluta para que ella se quede ahí quietica y permanezca constante, pero las columnas vayan cambiando cuando arrastre la fórmula a la derecha es decir, extraigo el comercial en esta primera columna, luego la fecha en esta segunda columna y luego la moneda o el valor de la moneda en la tercera columna posteriormente utilizo, en este caso, nuevamente a la función filas para generar un índice pero en este caso lo voy a generar de manera invertida es decir, coloco la referencia de celda en A2, la dejo como absoluta y creo un rango que vaya hasta A10, que en este caso sería esta referencia de celda y fijo, en este caso, dos veces la tecla F4, la oprimo para fijar la fila como absoluta y dejar la columna como relativa también puedes fijar la columna si quieres, no pasa nada pero para darle contexto a la fórmula con el rango que estás trayendo pues obviamente aquí fijamos solamente la fila para que me deje la columna como relativa fíjate, si cierro esto y cierro esto, básicamente lo que va a hacer filas es que va a generar aquí el décimo valor o más bien el último valor de mi base de datos luego, al ir esta referencia creciendo y esta quedarse estática el rango se va achicando y filas va devolviendo un índice que va, por así decirlo, incrementando al revés o decrementando en una unidad desde el valor máximo hasta el último valor completando la unidad es decir, arranca con 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 o más bien 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 y termina con el último elemento te lo demuestro, evalúo con Enter me traigo el comercial número 3 descargo la fórmula hacia abajo y fíjate que se fue de manera invertida desde comercial 3 que sería este hasta el comercial 9 que sería este otro arrastro la fórmula a la derecha pam, pam, pam me traigo las fechas correspondientes es decir, aquí voy a transformar esto con el cuadro de diálogo formato de celdas en una fecha que denote dos dígitos para el día dos para el mes, cuatro para el año fíjate, aparecen las fechas de manera invertida dentro del rango y esto sería una moneda voy a colocar aquí que es una moneda le voy a dar clic en aceptar y fíjate, el 3, 42 queda acá 7, 7, 4 queda acá 1, 5, 6 queda acá y se van invirtiendo todos los rangos con unas fórmulas bastante sencillas dentro de Excel quiero que te aprendas esto la verdad es muy útil cuando estamos trabajando rápidamente dentro de un formato y necesitamos hacer inversión o necesitamos hacer un rotado dentro de un rango o en este caso torcer un rango a nuestra conveniencia bien puedes hacerlo con la herramienta transponer o también puedes hacerlo con el uso de fórmulas de una manera bastante sencilla solo aplicando lógica papá la única manera es aplicando lógica te sientas un rato evalúas como haces el índice y él te va extrayendo los datos y sales del chicharrón de una manera bastante sencilla en lo que dura ver este tutorial bien mis amigos espero que este video les haya gustado como siempre digo mi nombre es Andrés Rojas Moncada muchas gracias a todas las personas que se unen a la comunidad más videos más Excel más expertos gracias por su aporte gracias a todos ustedes también por los likes que me dejan por los comentarios te los agradezco un montón espero que sigamos aprendiendo muchísimo más cosas nuevas de Excel te vuelvas un profesional para que mejores tu desempeño en el trabajo hagas o tengas un ascenso en el trabajo y le saques el máximo provecho a esta herramienta la idea es salir mucho más temprano del trabajo pasar más tiempo con nuestras familias hacer más deporte y tener un estilo de vida más saludable un abrazo grande desde acá desde Colombia mis estimados nos vemos en el siguiente video hasta pronto cuídense mucho chao chao